Desde la Concejalía de Sanidad se recuerda que con el fuerte calor que vivimos en este mes de julio es recomendable seguir ciertas pautas de comportamiento, en especial personas mayores, niños o enfermos crónicos, para evitar problemas causados por las altas temperaturas. Entre las recomendaciones se encuentra beber líquidos, al menos dos litros de agua al día, ingerir comidas ligeras, no beber alcohol o utilizar ropa que sea fresca. Por supuesto todo esto debe ir acompañado de una buena protección solar al salir a la calle y evitar exposición directa al sol en las horas más calurosas. Especial mención a la gente que hace deporte para que no lo practique a determinadas horas y a la gente mayor y niños para que en lo más cálido del día se salga lo menos posible a la calle. Lo cierto es que el calor nos afecta a todos y el que más y el que menos se busca sus trucos para sobrellevarlo. Pues nada, irnos a la piscina pasándolo bien y bueno qué quiere decir, beber mucho y tener precaución y estar en casa. Mucha agua y a ver si se puede ir demasiado a la piscina. Con el aire acondicionado todo ya puesto porque si no no se puede salir ni de casa. Las ventanas, las persianas, los toldos, igual que en invierno cierran las ventanas para que no entre frío, ahora hay que cerrarlas para que no entre calor. Ahora a partir de las 12 en casita todo cerradito y el que tenga aire acondicionado con aire acondicionado. Entre las recomendaciones del área de sanidad de Fuenlabrada se han realizado consejos específicos para evitar los golpes de calor. Si lo sufrimos acudir a urgencias o llamar al 112 y mientras tanto desvestir al afectado, refrescarle y mantenerle tendido. Se aconseja además que si la persona mantiene la conciencia se le puede dar a pequeños sorbos agua o líquidos isotónicos.